Este hotel moderno, que ofrece el desayuno en una cafetería acogedora, cuenta con una ubicación magnífica en la costa asturiana, junto arriba de Sella y su río, a 50 metros de la playa de Santa Marina. Tiene una ubicación inmejorable para dar paseos por la costa del mar Cantábrico y disfrutar de su playa de aguas frías. El verde mar tiene interiores e instalaciones modernos, como una terraza agradable al aire libre y un bar, así como ascensor. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!